Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol. Del Fúrgol en este video vamos a hablar de Polonia y la rotación lateralizada y de lo lindo que se ve esta pizarra. Como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco. Bien, entonces vamos a hablar de Polonia. Vamos a comenzar, a veces comienzo con el mejor jugador. Vamos a comenzar con el mejor jugador acá y luego vamos a hablar del resto del equipo sin algún orden en particular, sino vamos a comenzar por el arqueo y las defensas. Ya, pero vamos a hablar un poco de Lewandowski primero, que es el mejor jugador de este equipo. Pero sé que mucha gente está esperando que yo me refiera a los partidos de la fecha de doble amistoso que hubo para hablar un poco de ciertas selecciones. Eso lo vamos a hacer en un comentario general más adelante. Y también me escribieron mucho preguntándome si lo del Real Madrid fue o no penal y yo diría que lamentablemente sí fue penal. Pero, claro, quizás por el tipo de jugada, como la jugada no iba a terminar en gol, muchos árbitros no hubiesen cobrado ese penal. Ya, pero me parece que en estricto rigor sí fue penal. Ya, digo lamentablemente porque bueno, siempre es un equipo el que se acusa que lo favorecen mucho, como fue el caso de la expulsión de Vidal en la edición anterior de la Champions League. Y realmente no me parece que se merece ese tipo de fallos. Aunque en esta oportunidad sí me pareció que fue correcta la decisión del árbitro. Ya, entonces vamos a continuar con Polonia. Vamos a hacer, a comenzar, en todo caso, con Polonia. Lewandowski. Ok, Lewandowski es un gran jugador, es el mejor jugador de este equipo. Y es el tipo de jugador que le gusta al club donde él milita. Ok, al Bayern Múnich. Le gustan jugadores como Lewandowski. Ok, él tiene un estilo particular de jugar, muy parecido al de Pablo Guerrero, en Perú. Recordemos que Pablo Guerrero también jugó en este mismo club. Y es por eso, porque a ellos le gusta este tipo de jugadores. Ok, entonces Lewandowski hace también una función similar a la de Pablo Guerrero en su selección, en Perú. Y él también hace una función similar con su selección nacional. Ok, ¿cuál tiene Lewandowski? Potencia. Protección de balón. Tiene buen giro. Tipo Pablo Guerrero. Ok, la protección del balón. También que es algo típico de Pablo Guerrero que recibe, protege y espera al resto del equipo. Acá ocurre algo similar con Lewandowski. Tiene buena definición, gran pegada, eso lo sabemos. Y la gran diferencia que separa a Lewandowski del resto de los jugadores de fútbol y del resto de los delanteros. Y por eso está en un gran club. Recuerden que siempre estos grandes jugadores tienen algo quizás muy chico que los diferencia del resto, pero es lo que hace la diferencia. Y es que él tiene una gran facilidad para acomodarse. Una gran facilidad para acomodarse y pegarle al gol. Una gran facilidad para acomodarse y pegarle al gol. O sea, él no le pega incómodo. Y acomodarse no le cuesta mucho. Es algo que él hace parecer muy fácil. Y esa es la gran diferencia entre él y el resto de muchos otros jugadores. Y como mencioné, la gran presencia física, tipo Pablo Guerrero, tipo Hulk en Brasil, que no sé si ya no lo llaman más. No estoy muy seguro. Y Lewandowski también tiene esa particularidad de la presencia física. Ahora vamos con el arquero, Fabiansky. Es muy bueno con el juego aéreo para cortar. Y también es muy bueno con el juego aéreo cuando le cabecean. Cuando él decide quedarse y no salir a cortar. Es muy bueno para tratar de un poco intuir hacia dónde va a ir el balón y colocar su cuerpo cuando le cabecean. Es el típico arquero que cuando le cabecean el balón le puede rebotar en un pie, en el pecho, en cualquier parte de su cuerpo. Y es porque él trata de leer para dónde puede venir el cabezazo. Entonces puede parecer como algo fortuito. Pero en realidad es porque él trata de intuir, tiene muy buena intuición para leer los cabezazos de los delanteros rivales. Además de ser muy bueno para salir a cortar los centros o los corners. O las pelotas, los tiros de esquinas o las pelotas de tiro libre que van al centro también. Pero, ¿cómo se le hace el gol a este arquero? El punto débil de este arquero es tratar de hacer un centro delante de él. Ok, ya sea por un lado, ya sea por el otro o incluso desde mucho más atrás. Pero un centro donde él, esta distancia, esta distancia entre él y donde el centro tiene posibilidades de llegar, sea muy grande como para que él no salga, pero también lo suficientemente corta como para que alguien pueda anotar. Ok, entonces la idea es obligarlo a que él decida quedarse. Ok, esa es la mejor forma de hacerle gol a este arquero, ya que es un arquero un poco complicado de hacerle goles. Ok, pero como siempre decimos acá, a los arqueros se le hacen goles de cualquier lado. Acá solamente estábamos como tratando de encontrar su mayor debilidad, que en este caso sería esta. Ok, por acá tenemos a un jugador, a Ribus. Ok, es un carrilero, pero lo colocan allí. Eso significa que tiene más ofensiva que defensiva. Es un jugador que va con las dos piernas y tiene buena pegada. Ok, tiene buena pegada para el arco, para la ofensiva. Y por acá tenemos al otro que colocan en el lateral, pero este sí es un lateral. Y básicamente tiene mucha subida. Ok, también buscan la ofensiva. Ok, que es más o menos un poco parecido a lo que hace Perú. Porque ellos van a utilizar a Lewandowski lo más posible. Tiene muy buen centro. Él es un lateral que le gusta mucho subir. Y tiene muy buen centro, obviamente para buscar a Lewandowski. Tanto por arriba como a ras de piso. Ok, básicamente eso es lo que vamos a destacar de ellos dos, que son más ofensivos que defensivos. Y luego tienen a dos centrales muy defensivos, quizás para compensar a los atributos mayoritariamente ofensivos que tienen sus dos laterales. Como son a Pazdan. Ok, Pazdan es un jugador que marca muy de cerca a sus rivales. Ok, es como más marcador personal. Aunque no tiene que ser personal, sino cualquier jugador que esté cerca de su zona. Ok, pues es un jugador que marca muy de cerca a sus rivales. Tiene una reacción muy rápida. Y es un jugador que le gusta perseguir a sus rivales. O sea, si algún rival entra al área, él lo va a perseguir. Incluso si él tiene que salir de su zona en la que él realmente está ubicado. Y alguien más va a entrar a cubrir por él el espacio vacío. Ok, pero es un jugador que también le gusta perseguir al rival. Y tiene reacción rápida. Y por acá tenemos a Glick, que tiene buen juego aéreo. Ok. Tiene buen juego aéreo. Tiene una excelente ubicación. Ok. Y una muy buena barrida. Entonces son dos centrales muy defensivos. Por acá tenemos a Maxzynski. Ok, siempre me disculpo con las pronunciaciones de los jugadores. Tiene mucho pase hacia atrás y hacia el lado. Ok. Es un pase muy seguro. Pero es un jugador que es un poco el que maneja los tiempos. Porque recordemos que ellos se van. Bueno, lo vamos a mencionar más adelante. Pero ellos van a tratar de defenderse mucho. Y luego van a necesitar jugadores como estos. Que no pierdan el balón. Mientras el resto del equipo se proyecta. Ok. Entonces en el caso de Polonia le viene bien. Tener a un jugador como estos. Ok. Jugadores que van a retener la pelota. Pero no la van a perder. Como Lewandowski cuando regrese. Ok. Y es un jugador que da instrucciones. Ok. Además de que da pases seguros. Hacia los lados y hacia atrás. Que acá lo criticamos muchos en otro tipo de sistemas. Ok. Este es un jugador que para otro tipo de sistemas no serviría. Pero además de eso es un líder. Porque él da instrucciones. Entonces por eso también lo colocan. Porque da instrucciones muy acertadas. Y es un jugador que rara vez pierde la pelota. Ok. Entonces podemos remarcar de él que es un líder. Que da instrucciones porque tiene algo de visión. No tanto con la jugada o con el balón. Pero sí a nivel de equipo. A nivel de táctica digamos. Luego tenemos acá a Kricho Wack. Kricho Wack. No sé si lo pronuncio bien. Es un jugador que tiene muy buena presión. Ellos básicamente juegan con doble 5. Tiene buen quite. Buena presión. Buen quite. Y buen pase hacia adelante. Buen pase hacia adelante. Ok. No sé si pase tan largo. Pero sí. De media distancia. Y corto. Muy buen pase hacia adelante. Para ganar. Algo en la salida. Luego tenemos por acá a Cuba. Ese es como el apodo de este jugador. Creo que su nombre es Blaskowski. No sé si lo pronuncio bien. Pero me parece que le dicen Cuba. Y es un carrilero. Ok. Entonces él juega básicamente allí de carrilero. Y se proyecta para la ofensiva. Tiene pase. Es rápido. Y tiene gol. Ok. Entonces es un jugador que tiene posibilidad de convertir. Y tiene también pegada para el gol de fuera del área. Luego tenemos acá a Zielinski. Ya que viene siendo el creador de este equipo. El que viene a ser la función de 10. Es un jugador que también va con las dos piernas. Entonces tenemos dos jugadores que van con las dos piernas. Y Lewandowski. Que si bien. No sé si puede hacer un gol de fuera del área. Con comodidad con las dos piernas. Pero si dentro del área. Es capaz de definir. No solo con su pierna con la que generalmente lo hace. Sino con la izquierda también me parece. Y es un jugador que tiene pase corto y largo. Ok. Zielinski tiene pase corto. Tiene pase largo. Es un buen distribuidor. Es un buen distribuidor. Ok. Entonces se pueden juntar estos dos. Para esperar. Que el equipo se proyecte. O se pueden juntar estos dos. Para empezar un contraataque. O una ofensiva organizada. Ok. Además con la colaboración. Siempre Lewandowski. Maneja bien los espacios. Ok. O sea es un poco escurridizo. Maneja bien los espacios. Aunque es un jugador. Que no. Digamos que sucumbe un poco ante la presión. Maneja bien los espacios. Pero no los tiempos. Cuando se le acercan muchos jugadores. Ya. No es tan bueno manejando los espacios. Ok. Entonces es un jugador que se lo apresuras un poquito. Ya él. Lo más probable es que haga un pase hacia atrás. Pero es un muy buen creador. Tiene también algo de visión. Y de pegada. Desde fuera para el gol. Y por último me queda Grosiki. Que es rápido con la pelota. Es muy rápido. Con la pelota. Y sin la pelota también. Y tiene muy buena definición. Ok. También es otro jugador. Que llega para el gol. Ok. Entonces. ¿Cómo juega Polonia? Ok. Ellos básicamente. Lateralizan mucho. Su juego. Y cuando. Logran. Pasar a la ofensiva. O al área rival. Ellos van a lateralizar mucho. Por el área grande. Ok. Tanto para adentro como para afuera también. Pero la idea siempre. Principal. Sería. Buscar a Lewandowski. Para que defina para el gol. Ok. Básicamente. Ese es su juego. En la ofensiva. Y. Muchas veces ellos quedan 4-4-2. Ok. 4-4-2. Así. Tipo Uruguay. O 4-4-2. Así. Básicamente. Principalmente. Es un 4-4-2. Aunque. Ellos también. Pueden quedar. 4-4-2. Así. Porque estos dos serían los más. Aptos para hacer el gol. Ok. Pero básicamente ellos siempre van a quedar un 4-4-2. En la ofensiva. Y en la defensiva. Ellos van a quedar muchas veces. 6-4-0. 6 atrás. Y. 4 que van a defender. Ok. Los movimientos. Serían más o menos. Lo siguiente. Lo siguiente. Que es lo más importante. De cómo ganarle este equipo. Ok. Una de las formas de ganarle este equipo. Primeramente. Hacerse caso. Hacerse cargo. Hacerse cargo de Lewandowski. Que es muy importante. Porque es su mejor jugador. Y que te puede cambiar el partido. Desde cualquier parte de la cancha. Ya sea para un disparo de lejos. Dentro del área. O para un pase. A otro compañero con. La gran facilidad que tiene. Ok. Para jugar al fútbol. Pero básicamente. Los movimientos de este equipo. En defensa. Y de cómo anotarles un gol. Quizás. Además de lo que ya mencioné. Del arquero. Es. Sus movimientos. Básicamente. Ellos van a meter. 6 defensas atrás. Cuando. Los atacan. Organizadamente. Medianamente. Por un tiempo ya. Prolongado. Medianamente prolongado. Entonces. Básicamente. Ellos lo que van a hacer. Es estos dos laterales. Los dos laterales. Van a entrar. Y. Ellos van a quedar. Con cuatro defensas allí. Y. Los dos. Jugadores. Que hacen de cinco. Van a ocupar. El espacio de los laterales. Ok. Y luego. Estos dos jugadores. Los carrileros. Son los que van a pasar a ser. De número cinco. Y. Van a quedar. Estos dos jugadores. Allí. Y luego. Ellos se pueden separar. O. Depende de la circunstancia del partido. Pero básicamente. Esto es principalmente. Lo que ellos hacen. Entonces. ¿Qué es lo que sucede cuando ocurre esto? Una de las cosas que sucede. Es que estos dos jugadores. A pesar de que ellos van a buscar. Ok. Ocupar el espacio que dejaron los dos laterales. Generalmente. Ellos lo hacen. A espaldas. De los jugadores. Atacantes. Ok. Supongamos que viene un ataque por acá. Ellos en realidad son. Son cincos. Ok. Porque ellos lo que quieren es que los ataquen por los laterales. Básicamente porque tienen un arquero cortador. Entonces cuando vengan centros. El arquero se va a hacer cargo de ellos. O. Este jugador es el que mejor cabecea. Pero los dos pueden cabecear. Entonces básicamente ellos lo que hacen. Es. Que los ataquen en lo que ellos son fuertes. Que es cortando balones. Y con el juego aéreo. Entonces ellos quieren que los ataquen. De esa forma. Porque esa es la forma que ellos. Son mejores en defensa. Entonces. ¿Qué sucede? Ellos van a dejar ese espacio medianamente libre. Ok. Para que. Todos los ataques se vayan a los laterales. Y el número 5. En realidad. Además de. Digamos. Forzarlo. A que ellos vayan para allá. Ellos. Casi siempre se van a mantener a espaldas del jugador rival. De esta manera. El jugador rival. No puede devolverse. Entonces se ve forzado a hacer un centro. Entonces además. Muchas veces. Ese centro. Puede ser un centro no muy bueno. Ya que está apresurado. Por el jugador que tiene atrás. Ok. Al menos que tenga un compañero. Una cantidad de compañeros. Suficiente. Para hacer el pase hacia adentro. Ok. Pero ya allí llegan. Todo el resto del equipo. Que. Básicamente son cuatro. Ok. Entonces tienen mucho. Muy poco tiempo. Y muy poco espacio. Para atacar a Polonia. Generalmente. Obviamente la circunstancia del partido. Siempre se presta para todo. Pero estamos hablando de. En situaciones normales. ¿Cuál es el punto débil de Polonia? Entonces básicamente. Este jugador queda por la espalda. Ya. Y. Estos jugadores. Que son los carrileros. Van a pasar a ser de número cinco. Y ellos van a llegar allí. Pero también. Es un jugador que no va a tratar de quitar la pelota. Además son carrileros. Y. No tienen muchas habilidades defensivas. Solamente van a ir. Allí para presionar. Entonces este jugador está presionando. Para que no regrese. Y este jugador está presionando. Para que no haga el pase al medio. Entonces en el fondo. Para lo que pareciera. Un grupo de tres. Es un uno contra uno. Ok. Entonces una forma es. Si hay un punto muerto. Donde todavía puedo centrar. Centrar. Pero. Yo diría que quizás. Si queremos ser un poco más específicos. Centrar entre el punto penal. Y. Esta es. La línea. Del área grande. Ok. O incluso quizás. Un poco más allá. Es un área muy reducida. Por eso es que. Es muy difícil. Ok. Por eso es que Polonia llegó al mundial. No solo porque tenga un buen jugador. Sino porque. Tienen un sistema muy inteligente. A nivel defensivo. Entonces. Algo muy preciso. Un centro allí. Y ya acá. Una vez que la pelota está acá. Decidir si se le pega. Ese jugador que la recibió de primera. Si es que la recibe cómodamente. Porque acá te enfrentas de nuevo a dos jugadores difíciles. O si decides seguir organizando dentro del área. Que también es su punto débil. ¿Por qué? Porque ellos en realidad solo tienen dos jugadores de marca. Son estos dos. Recuerden que este es carrilero. Y este es un lateral. Que tiene más atributos defensivos. Como mencioné. Entonces básicamente. Ellos tienen. Solo dos jugadores. Netamente defensivos. Y rara vez. Se van a ir los dos al mismo lado. Ya que si esto se cambia de lado. No quedarían jugadores. Defensivos. Netamente. Entonces ellos generalmente. Si la jugada va por allá. Este jugador se va a ir para allá. Y este se va a mantener. En este lado. En su lado. Solo en caso de que. El ataque organizado. Cambie de lado. Todavía tienen a un jugador. Netamente defensivo. Del otro lado. Ya. Entonces básicamente. En materia defensiva. Virtualmente. Uno no lo siente. Porque van a haber muchos jugadores presionando. Ok. El otro. Bueno. Lo coloqué allá. El otro carrilero. Ok. Pero básicamente. Es un uno contra uno. No importa lo que suceda. Son muchos jugadores que están presionando. Pero en realidad. Es como si fuese un uno contra uno. Porque solo te enfrentas a un jugador. Que tiene habilidades defensivas. Entonces. Cuando juegas contra Polonia. Practicar mucho. Practicar mucho el uno contra uno. Con un defensa. Ok. Que el equipo acompañe. Y hacer jugadas organizadas dentro del área. Grande. Obviamente teniendo siempre en cuenta. La regla del fuera de juego. Y teniendo en cuenta que el arquero es un arquero cortador. Entonces si se quiere cambiar de lado. Ok. Hay que pasar primero por acá. Y después por acá. Ok. Básicamente organizar dentro de su área. O hacer el centro. Del uno contra uno. Acá. O tratar de escapar el uno contra uno. Arrastrar. Bueno. En este caso sería este que estaría acá. Ok. Porque recordemos que ellos. Él sale. Y. Si se logra pasar a ese jugador. Ya quizás. Se pueda hacer un centro. Donde. Sea más difícil para el arquero. Pero siempre teniendo en cuenta. Que mucho más adelante de él. Que los arqueros normales. Ok. Eso. Por un lado. Y. Lo otro cortito. Que no he mencionado. Es que cuando ellos no. Eso ya es cuando los rivales. Logran pasar. Digamos. El tercio. O. El cuarto de cancha. Es que ellos hacen eso. Pero antes. Generalmente. Cuando la jugada no está. Tan adentro. Digamos. Generalmente. Los dos. Medio campistas defensivos. O los dos. Números cinco. Van a ir los dos juntos. Al mismo punto. Ok. Ellos dos. Van a ir a presionar. Al mismo punto. Ok. Van a ir a presionar. Al mismo punto. Ya si la jugada pasa. Entonces. Ellos hacen el movimiento. De. Pasó la defensa. Pasó el lateral. Pasó la defensa. Pasó el lateral. Ok. Entonces. Eso sería. Todo por este video. Si les gustó. Le pueden dar a like. Lo pueden compartir. O me pueden dejar algún comentario. Se despide de ustedes. La Biblia del fúrgol. Del fúrgol. El fúrgol. La Biblia del fúrgol. El fúrgol.